Es una oportunidad increíble, estoy siempre contento de estar aquí, a pesar de que la categoría es muy difícil y hay mucho nivel, estoy súper contento, aparte soy el más joven y por lo tanto con tan solo 16 años estoy súper orgulloso de estar aquí y esperemos que vaya bien la temporada, de momento no hemos empezado mal. Cuando era pequeño veía estas carreras y siempre soñaba por estar aquí y a los 16 años ya estoy aquí y es todo un logro, he cumplido mi sueño muy jovencito. El próximo sueño para cumplirlo es estar delante de todo y ganar el Mundial. La carrera va a estar difícil, salimos en la posición 12 por fuera, pero bueno, espero tener una buena salida, una buena arrancada y colocarme un poco delante y aguantar a ver las posiciones delanteras. Pero sabemos que es difícil, el motor estamos un poco limitados, tenemos 20 caballos menos que los Chevrolet, pero bueno, estamos con esperanzas siempre, la esperanza no se pierde nunca. Estoy muy contento de haber conseguido el podio en la categoría de diéseles a pesar de que creía que teníamos mejor ritmo para quedar en la general octavo o noveno, hemos tenido un pequeño toque y este ha sido el resultado, estoy muy contento.